...información en esta mañana de la radio, ayer no lográbamos el informe de la Policía Comunal, había reuniones de los funcionarios, pero hoy está en línea el subcomisario Almirón para brindarnos el informe de las actuaciones de los últimos días. Subcomisario, buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Andrea. Subcomisario, ¿cuáles han sido las actuaciones del personal en los últimos días? Bueno, tenemos que el día viernes se tomó la denuncia del señor Martínez Rodolfo, ¿quién refiere que entre las 18.30 el día 9 del corriente y las 7.30 el día 10, ignoraron que ingresaron a un estudio ubicado en la calle Castellano y Altez, donde previo de violentar una puerta, se trajeron del interior del mismo una garrafa de 10 kilos, varias botellas de vino y unos atados de cigarros que había, ¿no? En razón de esto, están hablando actuaciones por el delito de robos, siempre con la intervención de la Fiscalía del Dr. Caldentey. Ya el día sábado se procedió a la incautación en forma preventiva de una soldadora eléctrica marca Alfer de color naranja y varias herramientas de mano de albenilería, ¿no? Entre ellos masas, cortafierro, alargues, cuchara y unos baldes, ¿no? Bueno, estos elementos fueron hallados en una vivienda ubicada en Alberti y al 300, y por lo cual, bueno, a no haber nadie que se acreditara como titular de lo mismo, se procedió a la incautación de dichos elementos y se están realizando actuaciones por el delito de abrigación presunto ilícito. También tenemos ya el día domingo, la denuncia de la señora Martínez Laura, quien refiere que se ausentó la vivienda el día 11 a las 21 horas y al regresar de cerca de la 0.30, 0.01 de la madrugada del día 12, cuando trató que ignorado le habían ingresado a la finca ubicada en la calle Artiga 319, donde había entrado una ventana y se trajeron del interior una estufa eléctrica marca Atma y un plasma de 42 pulgadas y dinero en efectivo de cuando pudo precisar Monta, ¿no? Estas son las estaciones que tuvimos durante el fin de semana, Andrea. Bien. De las últimas horas, ¿subcomisario hubo alguna actuación? No tenemos nada. Ahora tenemos un accidente que ubicó hace instante, pero todavía no tengo datos sobre la víctima y el imputado, solamente que fue una motocicleta y una persona mayor de edad que circulaba en una bicicleta, ¿no? Ajá, bien. El cual aparentemente tiene una fractura de clavícula. ¿En qué lugar ocurrió el accidente? Pío 11, pero no tengo justo en este momento la intercesión exacta, Andrea. Bien, bien. Subcomisario, como siempre, le agradecemos muchísimo por toda la información. No, de nada. Que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí pasaba la palabra del subcomisario Almirón de la Estación de Policía Comunal brindándonos el informe del fin de semana ayer por diferentes reuniones.